Vuelven por fin las Clásicas del Pavés, el sábado será de la mano de la OnBlock Head News, la que cada año abre el calendario de las Clásicas de las Piedras, una carrera realmente exigente con 9 tramos de pavés y 13 muros también adoquinados, así que será un auténtico espectáculo, una cartilla de favoritos increíble, también un recorrido que ahora vamos a analizar por supuesto espectacular y el domingo disfrutaremos de otra Clásica con adoquín, la Bruselas-Currum Bruselas, también vamos a comentar esta carrera y en un fin de semana cargadísimo de ciclismo, donde no tan solo se inauguran las Clásicas en esta temporada 2022, sino que también Wout Van Aert se va a poner el borsal por primera vez esta temporada, así que vamos a comentar la preparación también de Wout Van Aert para abordar este calendario de Clásicas, cómo se ha entrenado, cómo está de forma, si está ya para ganar o no, ha hecho declaraciones de Wout Van Aert, así que mucho de lo que hablar no me alargo más, vamos allá chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa chavales! Preparados para un fin de semana cargado de piedras, dejádmelo chavales aquí en los comentarios, las ganas, la ilusión que tenéis de que vuelvan las Clásicas de la adoquín, también podéis comentar vuestro favorito o el ciclista que vais a apoyar este fin de semana en la Omblob, en Newslet y luego en la Bruselas-Currum Bruselas, las dos carreras pues las vamos a comentar por supuesto en el vídeo de hoy cómo son, qué perfiles tienen, la dureza, porque van a ser realmente exigentes estas dos pruebas, ya veréis que son muy espectaculares y también vamos a comentar un poquito la cartilla de favoritos, los equipos cómo llegan y vamos a meter el bisturí sobre todo en la preparación de Wout Van Aert, el ciclista belga que ha dado una entrevista exclusiva, un poco comentando cómo se ha preparado para esta temporada de Clásicas donde está muy ambicioso, quiere ganar más que nunca, quiere perpetuar la buena racha que llevó a cabo en la pasada temporada del ciclocross y además está pues abrigado por un mejor equipo, han fichado ciclistas como Thys Benut o el propio Laporte, así que todo esto lo vamos a comentar por supuesto en el vídeo de hoy. En primer lugar, antes de comenzar, no me enrollo más, dejadle un like al vídeo, hoy con más razón que nunca, reventad el botón de me gusta porque vuelven las clásicas chavales, después también os podéis suscribir al canal y activar las notificaciones si queréis estar al día de todo lo que pasa en el mundo del ciclismo, interesante que os suscribáis y que activéis las notificaciones porque este fin de semana tenemos sábado Omelope Head Newsblatt y domingo Korn-Brussels-Korn y además el mismo sábado se solapan Omelope Head Newsblatt con la última etapa del UAE Tour, una etapa realmente exigente, etapa reina de la prueba de los emberatos árabes que se termina en un puerto de categoría especial donde Yates, Blasov y algún ciclista más van a tratar de desbancar a Tadej Pogacar y robarle la clasificación general. Lo más tarde de este fin de semana lo vamos a comentar por supuesto aquí en el canal, pero vamos a hablar un poquito de la primera carrera de las piedras de esta temporada, la Omelope Head Newsblatt, una de las carreras con nombres más complicados. Creo que Omelope Head Newsblatt es el nombre de un periódico belga que patrocina la carrera, pero este es el trazado, 205 kilómetros con 9 tramos de pavés en llano más 13 tramos más de pavés pero en subida, de muros adoquinados. Es una carrera que el último ganador fue el ciclista del Quick Step, Davide Valerini, que estuve hace menos de dos meses con él, charlando con el ciclista italiano, que me decía que estaba muy motivado. Su equipo en esta Omelope Head Newsblatt va a ser uno de los equipos con más posibilidades de llevarse la carrera, ahora lo vamos a analizar. Pero para que tengáis una idea, la Omelope Head Newsblatt es un tipo de carrera adoquinada estilo Tour de Flandes. ¿Por qué? Porque tenemos como dos tipos de carreras de piedras, lo que es más parecido a una Paris Roubaix, con tramos adoquinados en plano, las piedras en mal estado que rebotan mucho, que los ciclistas pasan los segmentos de pavés a alta velocidad. Después tenemos carreras más estilo Tour de Flandes, donde las piedras están más bien conservadas pero la dureza del adoquin no es tanto en sí mismo, sino es que son tramos adoquinados en subida. Muros al 10, 12, 15% pero en subida adoquinados. Las piedras le añaden una dureza extra a los muros que ya por sí mismos son bastante verticales. Como aquí estáis viendo tenemos tramos como estos, que son segmentos planos adoquinados que en teoría no van a ser demasiado trascendentes para el resultado de la carrera, pero luego tenemos estas cotas en muros como por ejemplo el Vosberg, el Kappelmuh. El tramo quizás más crucial de la carrera, como veis, los tramos adoquinados en subida se condensan en los últimos 100 kilómetros, en la segunda parte de la carrera, pero tengo apuntado aquí que del kilómetro 164 al 169, fijaos aquí, este tramo de aquí del 164 donde tengo aquí el puntero hasta el 169, se condensan 5 muros en subida, 1, 2, 3, 4, 5 y además un tramo plano adoquinado. Es decir que en nada, en 5 kilómetros tenemos 5 cotas y un tramo adoquinado donde los especialistas belgas dicen que aquí va a ser donde va a explotar la carrera. Antes seguramente se va a llevar un ritmo alto para que la gente se vaya cansando, pero del kilómetro 164, es decir, cuando resten unos 30, 40 kilómetros para el final, estos 5 kilómetros es donde seguramente se va a hacer el movimiento, donde los favoritos se van a marchar. Dudo que aquí el ganador final lance el ataque a 40 kilómetros de la meta, pero seguramente en estos 5 kilómetros se va a hacer una buena escala de China y en el tramo final donde se sube el Capelmur, que es esta subida que ahora vamos a analizar, que es realmente duro, y luego el Bosberg, que también es otro muro que se sube en el Tour de Plandes, pues en estos dos últimos tramos, el Bosberg, por ejemplo, te deja a falta de unos 15 kilómetros de la línea de meta, es el último muro adoquinado en subida que hay en la carrera de mañana, en la Omblop Head Newslet, pues estos dos muros van a ser seguramente el terreno donde se lance el ataque ganador. Si nadie se puede marchar en este tramo, pues la carrera se va a jugar como el año pasado, por ejemplo, al sprint. Pero hay terreno, hay muchos muros como esta sección de aquí y estos dos últimos muros finales donde hay terreno para que la carrera se decida. El último canal, como os decía, fue el italiano Davide Valerini del equipo Quickstep, y como os comentaba, la carrera se va seguramente a explosionar en esta parte, y los ataques finales, los dos muros finales son el Capelmur, que se sube en el Tour de Plandes, aquí lo tenemos, el Capelmur es el penúltimo muro, es un kilómetro coma uno, al 8,2% de pendiente media, al 20%, es la rampa máxima. Además, todo esto adoquinado, que si ya es difícil subir un muro del 20%, imaginaos con piedras. Este va a ser el penúltimo muro, una subida clásica del Tour de Plandes, luego se va a bajar y se va a encadenar. Aquí tenemos el Capelmur, que en el Tour de Plandes, una subida donde Cancelara se forjó algunas de sus victorias. Fijaos, la afición aquí flamenca en uno de los puntos más espectaculares en el Tour de Plandes, animando al carreador suizo. Vamos a ver mañana quién va a cubrir el rol que tenía Cancelara en sus buenos años. Este va a ser el penúltimo muro y se va a enlazar con el Bosberg, que esta va a ser la última subida doquinada, que como estáis viendo aquí, tiene 1,4 km con rampas. Al principio son más fáciles, al 3-4%, pero fijaos, en los últimos 400 metros que llega al 8-10%, incluso con picos del 11%. También un muro tradicional del Tour de Plandes, aquí estamos viendo a Philippe Gilbert, creo que esto es en 2010 o 2011, diría que es esta fotografía, en el Tour de Plandes de 2011. Ya os digo, es una carrera donde muchos ciclistas van a ir a preparar, a reconocer muros eclaves para el Tour de Plandes, que va a ser dentro de menos de dos meses. Entonces, Gilbert aquí, en el Bosberg, en el último muro de mañana, atacó y hizo un movimiento crucial para el desenlace del Tour de Plandes. Vamos a continuar hablando un poquito, hemos visto el recorrido, pero ¿cuál es la cartilla de favoritos? Ahora la vamos a comentar, pero la gente está hablando de un hombre, el de Wout Van Aert, que va a debutar, se va a poner el Dorsal por primera vez este fin de semana. Un Wout Van Aert que va a llegar, él dice que no con la presión de ganar, es decir, ganó en la temporada de ciclocross ocho carreras seguidas, si un poco emula el rendimiento que tuvo en la pasada campaña del ciclocross, pues se da miedo lo que puede hacer el belga esta temporada, pero dice que hay corredores como Stibar, como el propio Kasper Asgreen, que vienen de correr pruebas como la Vuelta de Algarve, que vienen más rodados. Él va a llegar un poquito menos con ritmo de carrera que otros de sus rivales, por lo tanto él no se pone la etiqueta de favoritos, no se pone la exigencia de ir a ganar, sino que dice que va a coger ritmo este fin de semana, va a correr solamente a Omnibus, dice que la Bruselas con Bruselas no la va a hacer y el objetivo principal es empezar a quemar carbonilla para estar al máximo. Dice que su objetivo es llegar al 100% cuando comience la Milan-San Remo, dice que quiere estar muy fuerte de la Milan-San Remo hasta la Paris-Roubaix, es decir, los monumentos de primavera, San Remo, Flandes, Roubaix y Lieja, estos cuatro monumentos quiere estar durante estos dos meses que se van a centrar estos cuatro monumentos al 100% y las carreras como las de mañana que va a hacer de Adokin, si la gana mejor que mejor, pero el objetivo va a ser empezar a probarse, viene de entrenar en el Teide, lo vamos a comentar ahora mismo, viene de entrenar en el Teide junto a su equipo con Tenissen, con Thys Benut, con el francés Laporte, que es su nuevo compañero, dice que este año tiene un equipo más potente que nunca, la presencia de Benut y de Laporte, recordad que Laporte hizo séptimo en la pasada Paris-Roubaix, pues van a ser dos ciclistas que cuando empiece a atacar el Quick-Step, pues Van Aert no va a quedarse solo, no va a tener que reaccionar en primera persona todos los ataques y va a poder correr con más tranquilidad y con más cordura, así que va a correr habiéndolas venir más y esto le va a dar un punto de tranquilidad que no tenía anteriormente, se ha reforzado el Jumbo en cuanto a las clásicas y un bueno, un Walt Van Aert, como os digo, viene de entrenar en el Teide, ha estado concentrado juntamente también con Primo Roglic y con Jonas Evingegar y ha estado haciendo, dice, mucha base, en vez de hacer intensidad, dice, la intensidad ya la hice, pues corriendo el ciclocross, después de la temporada del ciclocross descansé un poquito y me he centrado exclusivamente en hacer base, hacer mucha más base que el año pasado y cuando tienes base ahora solamente me falta, pues un poquito de ritmo de competición, un poco de intensidad que la voy a ganar en carreras como las de mañana y como he corrido ciclocross hace muy poco, dice, a la que haga un par de carreras, yo creo que con la base que tengo y con nada, con el calendario de ciclocross que lo hice hace un par de meses, al momento pues voy a estar en forma. Luego, otros favoritos que vamos a ver, pues Colbrelli, que también debuta el ciclista italiano, vamos a ver cómo lo hace, seguramente pues le va a faltar un puntito de ritmo, lo mismo que Kev Van Aert, pero son ciclistas tan buenos que poco necesitan para levantar los brazos Colbrelli, que menuda temporada hizo la temporada pasada. Luego, el Quick Step, que como equipo pues es el más potente, además vienen muy rodados, los dos jefes de filas van a ser Yves Lampard, que lo hemos visto muy bien al ciclista belga en la pasada vuelta a Valencia y también van a estar corredores como Estibar o el propio Kasper Asgin, pero Asgin quizás me sorprende mañana, pero el rendimiento que le vi en Algarve, en Portugal, me parece que estaba un peldaño por debajo de Yves Lampard. Creo que le falta un poquito más de competición al ciclista danés y que el líder va a ser o Estibar, o yo creo que va a ser en la carrera de mañana Yves Lampard, que es el ciclista que yo creo que pues está a un mejor nivel. Vamos a ver también cómo está Seneschal, por supuesto que tienen un equipazo, el Quick Step, que van a tratar de lanzar yo creo ofensivas con diferentes ciclistas y a ver si cuaja alguno de estos ataques con alguno de sus corredores. Pero el más fuerte a priori yo diría que es Yves Lampard. Chavales, si estáis de acuerdo, dejádmelo en comentarios cuál es vuestra base también del Quick Step. Después, el Ineo es que trae un equipo realmente fuerte, con Pitco, con Ethan Heider, aquí lo estamos viendo, pero vamos a repasar el conjunto del equipo británico, que está conformando una escuadra bastante sólida también en Clásicas. Hasta el momento habíamos visto en Ineos, que siempre se había centrado en carrera tres semanas, pero por primera vez en mucho tiempo estamos viendo que están construyendo un equipo interesante alrededor de Pitco que en las Clásicas. El ciclista británico va a ser, por supuesto, el jefe de filas, pero después Heider, que lo hemos visto también muy bien en Algarve, va a estar por ahí. Magnus Sheffield, el joven ciclista de 19 años, que ganó en la pasada Vuelta a Andalucía. Vamos a ver cómo lo hace. Ben Swift, también es un corredor potente en Clásicas. Narváez, vamos a ver cómo lo hace el ecuatoriano mañana en la Ombla of Head Newsblatt. Y Ben Tarnen y Cameron Hurd, que lo han hecho muy bien en estas carreras de preparación. Realmente mucho potencial el de Ineos. Y después, nombres aislados, pues Lutsenko, que ganó la Clásica de Almería en el Esterrato y es un ciclista que ha ganado, diría la Ombla of Head Newsblatt, hace un par de temporadas. Una de las apuestas que quizás pasa más desapercibidas, pero ha comenzado muy bien, bueno, con el escándalo un poquito de Superman López en la Vuelta a Andalucía, pero en forma está, en forma está y el perfil de mañana se le amolda a Lutsenko. Y después, nada, para poner el punto de final, repasar la prueba del domingo, la Bruselas con Bruselas, que es una prueba con nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos adoquinados. Entonces, es menos exigente. El año pasado, si no me equivoco, ganó el ciclista belga Steuben, el ciclista del Trek Sega Fredo. Y es una carrera más para, por ejemplo, Cocard lo puede hacer bien. Vamos a ver mañana cómo lo hace Cocard en la Ombla of Head Newsblatt. Quizás es demasiado dura para él, pero está muy fuerte Cocard. Pero es una carrera, por ejemplo, la del domingo para Brian Cocard, para velocistas. Lo pueden hacer muy bien, que aguanten estos tramos adoquinados que tampoco son demasiado exigentes. Pero al final, muchos ciclistas van a ir a disputar las pruebas y otros corredores como Van Aert, su objetivo principal, quizás ganan, pero el objetivo principal, como han declarado ya, es estar en buen estado, empezar a rodar, acumular kilómetros de carrera para llegar al 100% a los monumentos que van a empezar nada en menos de un mes. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos programas. Chao, ragazzi.